Venimos de las Navidades, no quites ninguna comida. Lo que tienes que hacer es comer equilibrado. Una buena verdura, una buena proteína, unos hidratos complejos y si quieres añadir unos frutos secos, vas a tener una comida redonda para prepararte para tu carrera de la San Silvestre Vallecano. Ya ha llegado el momento tan esperado. Te preparas a correr a la San Silvestre. El día anterior no te agobies, manténte un poco activo con un paseo ligero y puedes estirar un poquito, pero tampoco darle mucha importancia. El día de la carrera, no te olvides, abrígate antes y después.